Así que, bueno Vamos a despelunquear un rato Porque soy re heavy Hoy día voy a llegar al hielo con la escopeta Espero Así se la doy al vago y al negro, quiero decir Que tiene más respeto Así se la doy al negro y puedo ir al hielo de una No sé si negro Paso, puto Bueno Así, la puta madre Así vamos a empezar Es que esto de mierda ¿Por qué hay tantas llenas? Llenas, no me saquen cosas, no me saquen las cosas útiles La puta madre, saquenme oro Hay una mina ahí Pero no voy a ir para ahí ¿Por qué? Uy no, eso pudo haber sido muy malo Bueno Pudo haber sido peor No, la puta madre Bueno Que se maneje Yo solamente voy a seguir andando Y voy a seguir andando Que nada pase Si No me pasa nada No voy a llegar al hielo No voy a conseguir una escopeta A ver, matar unos sapos Eso era pro La puta La puta Sueltame Sueltame Moni de mierda Moni de mierda No hay alguna mina Eh, no me importa Si, hay una mina al lado de la salida Y esperemos Listo Pop Todo bien Un besito Listo Ahora tengo dos vidas Eso estuvo muy cerca Oh Puto Quiero esto No, eso no Esto Muere No, no, no Jodeme Listo Ajá Bitch No tires el Ah, cierto que lo tira Me voy Chao Uno más Oigo agua corriendo Eh, vamos a postrar Dame algo Bitch Dame algo Dame algo Dame algo Ah Entonces no Puto Bitch Trantarsan me entrenó Por qué Por qué Soltaste el Ah, sí Por qué Soltame Mierda Pirañas Y la salida Está allá Como mierda Esperan que pase Mejor intentar Oh, shit Oh El aire se estaba enfriando Casi llego a la zona siguiente Se Casi Pedazo de Puto ¿Qué tal? El aire se